saludos chicos dios me los bendiga primeramente que nada y bienvenidos a otra partida de titan ford 2 bueno chicos vamos a usar el piloto al pero será el piloto vamos a usar también el speed fighter con el h lanza misiles chicos titan tunnel y la potencia de armas más para darle más este este sea un poquito más fuerte las balas las primeras la alma primaria y secundaria bueno chicos nada un saludo cordial a todo el mundo a todas las visitas gracias por estar aquí en este vídeo y por visitar aquí en el canal y a todos los escritores muchísimas gracias por estar en cada vídeo en cada directo que se proyecta en el canal de alfa se ven todo rico chávez ambición el capitán 207 vamos a él estamos por aquí estamos en el modo de caza recompensas chicos esto consiste de que hay que eliminar todo por aquí vamos 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 dale dale la cosa en la carnada chicos porque la que esta gente en este modo de caza recompensas le gusta cambiar por esta zona y por eso es que me gusta usar el piloto al pez que consiste de un gancho que uno pues presiona mira la pelota de cánico se fue se fue por aquí que hay otra persona no estoy seguro déjame alejarme de acá para que podamos pues este tener algún tipo de visibilidad más clara como les dije en este modo de caza recompensa a la gente le encanta cambiar en zonas altas y por eso es que hay que tomar las medidas precavidas y chale negrito vamos allá y en el otro vamos allá vengase ahora vamos 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 seguimos con calma con calma se fue con los panchos vamos allá aquí tenemos otro por aquí a piloto piloto sentinela esa arma es muy buena chicos de verdad que si la potencia la potencia de piloto sentinela como una especie de sentry verdad es un robot lo pone en una esquina y todo lo que pase por el lado se lo lleva con los panchos chicos vamos negro vamos compártense bien vamos vamos allá vamos allá vamos allá vamos a ver qué sucede está sorprendente chicos tenemos aquí el titán de para cobrarle el dinero vamos allá vamos a ver si no a ver si nos podemos llevar agonizando la pelota de carne con ojo tenemos un piloto ahí se fue con los panchos bueno vamos 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 que que te va que te va que te va no te desaparezca hombre vamos compañero vamos 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 a ver si vamos compañeros porque ese bien ay mi madre munt thank you vamos 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 a soltarlo se me estaba olvidando también que este tita este titán que tengo yo vela esto lo cuanto me hace con con la nuclear que cualquier cosa si 7 Dave insistó en un aprieto este puedo activar esa acción de chiefski no cuando me mira está este sufriendo y ya está a la idea comenzar vamos allá vamos a matar esta fecha se fue con los panchos la cosa vamos a ver vamos activando por aquí esto por si acaso vamos a depositar el dinero aquí en la funda verdad el banquito en el banquito me gusta esta aplicación de velar a la potencia del piloto armas más para cómo revienta esto y estos y esto lo puedo hacer con todo el mundo chicos igual caballo en la piedad me escapa por acá mucha gente voy a hacer que se presente cualquier cosa por ahí que uno pueda lamentar después vamos 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 es la cosa hombre vamos tenemos tenemos ahí tenemos ahí aquí está de hasta chateando ahí por el amor de dios tiraron titán por ahí cerca también enemigo ya me ven si lo puedo ya que suelte la que es la cosa vamos a ver si la batería está pero por el amor de dios vamos 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 estamos ganando por muchos chicos estamos ganando por mucho aproximadamente la mitad del dinero está depositado y el equipo enemigo parece que están no se parece que tienen centros comerciales en los alrededores contactos vamos a esta gente poquito a poco con calma seguimos aquí seguimos aquí tengo miedo de que dispara decir de esa forma porque ayúd y para el proceso que sea en mi posición vela y no quiero que si hay un piloto por ahí cerca me revierte me voy a yo con los panes es algo que es inevitable chicos esa forma de uno puede disparar y eso se va a reflejar automáticamente en el mapa bueno vamos con el a este este caballero vamos vamos compórtese bien tenemos otro titán que está allá abajo hay no 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 está como que así deportivo ya me acercarme ya me acercarme activando y vamos a ver a él también vamos 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 Y no me cayó Páltalo Ay, 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 ay Vamos Ay Espérate, espérate Y se fue Vamos allá Ay, déjame escabullarme porque hay otro Déjame ver que no Ay, me asusté Bueno, vamos, 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 vamos Tenemos 200 dólares en la wallet Para depositar ese dinero No vaya a ser que Hay que depositar rápido Es que hay uno por ahí Hay uno por ahí, hay uno por ahí Que está merodeando por los alrededores No estoy seguro, no estoy seguro Bueno, pues vamos a aprovechar Y vamos a zumbarle esta pelota de canina Entonces vamos allá Y ahí viene el primero Ya, yo tengo el titán preparado Y en el otro, zumba Vamos, vamos Sin miedo Con calma Es un titán que alguien lo dejó ahí Y nada que ver Nada que ver Ese se va con los panchos Ok, no me lo llevé yo Es algo que no sé Ojo Avanza, avanza, avanza Que tenemos uno ahí al lado ¿Dónde está? Y no va ahí Deja estar chateando Ay, mi madre Qué bueno, qué bueno Tremenda partida Que se está realizando Chicos, aquí En el juego de Titanfall 2 En modo caza recompensa Gente Estamos cazando El, verdad El del dinero El del dinero Vamos, vamos, vamos Vamos allá Ay, claro Qué bueno Es que había Éramos Éramos tres ahí Chicos Alguien de los tres Se lo iba a llevar Porque no fui yo Bueno, vamos Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Pescala Vamos aquí Uh Vamos a ver A ver si Ajá Ahí lo tocó Ahí tenemos Ay, Dios mío Pobre hombre Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, mira Cómo le pasó esa bala Vamos, vamos, vamos 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 Qué de esta Eh Tranquilo, hombre Vamos 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 a depositar Los chavos Vamos, vamos Son cuatrocientos y pico dólares Que tengo que poner Él en el banco De ganarse tu parte Por si acaso Vamos allá Ese no es el mío Vamos A donde ese caballero Jejeje Bueno, chicos Tremenda partida Vamos a A coger todo lo que falta Ya se está acabando Esta partida Chicos Me llevo a esto Ahí Los pisos Mira un piloto Se va con los panchos Se fue este Vamos allá Vamos con el este Vamos, vamos Con portes Y compañeros Vamos Tenemos un piloto ahí Cerca Tenemos un piloto por ahí Uy, se me escapa Por el amor de Dios Tenemos un androide aquí Seguimos, seguimos Cómo es eso Yo es que no sé Pues ahora se puede Que cayó Falta Vamos allá Vamos allá Compañeros Vamos, vamos Ya lo que falta es poco Y Vamos ¿Qué pasó? Ok Ahí Hay uno ahí Espérate Bien, bien, bien Con calma Con calma Espérate Déjame mirar para atrás No, no Esto es muy importante Esto es más importante Que los titanes aquellos Estos son Estos son Estos son los de los chavos Estos son los de los chavos Con esto es que ganamos el juego Y Tremenda partida Tremenda partida Y acá Vamos, vamos Subida a nivel y todo Y acá Vamos, llévate Llévate eso Llévate eso Vamos, vamos Que te vas con los pachos Eso Primera posición Con una Puntuación De 1840 Con 13 pilotos Chicos Así que Nada más Se fue desenredado En los pies Ese no se ha dado Déjame buscarlo Déjame buscarlo Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí A ver si me lo llevo Espérate Quédate No, me voy a arreglar No No me voy a arreglar Me lo lleve con los pachos Espírate de eso Bueno, bueno, bueno Vamos Sí, porque Si no Él se iba Él se iba a mandar a correr Y Quería hacer la opción De De atar De sorprenderlo Por Por la retaguardia Sus 6 Así que Vamos allá Vamos Si podemos Explote En la nave Escaparon Se fue Uno Nada más Digo Si está Por ahí Por los alrededores Bueno Nada 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 Tremenda Partida No Chicos De verdad Que si El juego De titan Ford Todo Es un juego Sumamente Interesante Sorprendente Para los Que le encanta Este juego Chicos Nada Nada Espero que le hayan gustado Esta partida De modo Casa Recompensas Este Sorprendente El piloto Alpeo Verdad Con esta arma Con el Spy Fire Que esta arma Está brutal Es como una especie De M60 Que Revienta duro Pero nada Nada Espero que le hayan gustado A todas las visitas Gracias por estar aquí Conmigo En este video Y para mas videos De directos Se pueden suscribirse Aquí en el canal A todos los suscriptores Muchísimas gracias Por estar en cada video En cada directo Que se proyecta aquí Y nos vemos En la próxima De habló El capitán Matos 07 Aquí en el canal De alfa 7 Go Rico Channel No olviden Compartir Regalar un buen like Y nos vemos En la próxima Bye 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 Bye